Entonces Raquel, viniendo a esta pregunta, ¿crees que todo el mundo está preparado para competir? A ver, yo soy una persona que a mí me encanta que cualquier persona en el mundo pueda cumplir una ilusión que tiene. Y hay mucha gente que su ilusión es estar en una darima. Bien para mostrar al mundo su trabajo, bien como reconocimiento personal, de superación, de decir, mira, a mí me pasaba esto, nadie apostaba por mí y mira dónde he sido capaz de llegar. Pero pienso que sí que hay cuerpos aptos y no aptos para la competición, sobre todo en las categorías que se plantean hoy en día. Por ejemplo, bikini. El tema de bikini siempre ha sido como muy una controversia de no se llega a establecer a lo mejor un patrón para la bikini. Entonces ves a niñas con físicos de escándalo preciosos que no dejan de machacarse y degradar ese tono muscular que les ha costado llegar ahí. Porque necesitan sí o sí encajar en lo que se pide. Y a mí eso me entristece. Porque luego a lo mejor han quedado cuartas o quintas y las ves llorando. Y no valoran en ese momento todo lo que han hecho para llegar ahí. Eso es lo que a mí me indigna un poco de la competición. Que tú has llegado a conseguir con todo el esfuerzo que has tenido que hacer un físico para encajar y no eres capaz de aceptar que a lo mejor no es bueno que compitas y es bueno que tengas un físico increíble simplemente para ti, para lucirte, para hacerte unas fotos, para lo que sea. Ahí voy yo. No sé si estáis de acuerdo conmigo. O ser consciente de que, vale, estoy llevando mi físico a lo que me están pidiendo. Eso es. Soy consciente de ello y estoy de acuerdo. Pero luego no. Hostia, ahora me siento mal, ahora... Eso es, tal cual. Yo diría que sí, pero si me quiero preparar así, o sea, de decir, tengo un físico excelente para mí, o quiero un físico excelente para mí, no competiría. Pero una vez que me subo a la tarde me entiendo que te pueda afectar o no. A ver, a mí no me afecta hasta ese punto de decir, me he hecho a llorar o... Pero sí es verdad que... Pero porque eres muy consciente de todo. Sí. Y porque ya llevas años. Exacto. Y porque también te avala también la experiencia. Sí. Pero sí es verdad que cuando salgo a la tarima voy a competir. Y cuando salgo a competir intento salar mejor. Eso es. Sí, pero tú eres consciente de que tu estado de ánimo no va a depender de cinco jueces. No. Mi estado de ánimo depende de mi familia, de mi casa, de mi pareja, de mis perros... Que a todos nos gusta ganar. Obviamente. Sí. Pero, oye, a lo mejor hoy no gusto y mañana... Sí. Es posible que sí. Claro, todo depende también quién te pongan al lado. Quien te esté juzgando. Sí. Es que eso, y quién te pongan al lado. Exacto. En una competición eres la mejor y en otra a lo mejor, o sea, eres la última. Y es al fin de semana siguiente, o sea, que es que... Claro, en mi caso, yo que soy más... Fui a disfrutarlo porque veía que eran todas mucho más grandes que yo. Llevan una trayectoria mucho más que yo. Y llegué y la gané. Le gustaba mi estructura y el siguiente fin de semana estaban las mismas. Creo que había una chica nueva y la chica que el fin de semana anterior quedó cuarta me ganó. Por eso que a veces dices... Pero, sinceramente, yo al final me quedo con que si mi físico va evolucionando y a mí me va gustando, que sí, que te van a pedir esto, pero siempre vas a evolucionar, para mí eso ya es ganar. No me hace falta una medalla ni nada más. Yo creo que lo más importante a nivel de competición es tener una mente bastante trabajada, saber a lo que te expones y saber, sobre todo, que el físico de competición es el físico de competición. No es el que puedes mantener de forma estable. Es muy complicado. Es imposible. Es saludable. No se puede vivir 365 días con un índice de grasa y menos en una mujer. Eso es. Con un índice de grasa tan bajito. Pero eso, por ejemplo, las chicas que ya lleváis tanto tiempo en este mundo, ya sabéis que esto funciona así. Pero la gente que entra en este mundo, yo pienso que eso o no se explica bien o no están bien informadas. Bueno, y las redes sociales hacen mucho daño. Mucho daño. Mucho daño. Hay mucha mentira, mucho postureo. Eso es. Y luego la realidad... Y otra bien distinta. Pasa también mucho que el cambio de cuando estás en competición a cuando entras en volumen, muchas veces es muy rápido, ¿sabes? Y estás tan acostumbrada a estar así sequita, a salir para competir y tal, que de repente pegas ese cambio y dices... A ver... Me estoy mirando al espejo y no soy la misma, ¿sabes? Ya estoy en la idea en una semana ya de que no eres la misma. Porque entre agua, que comes, que no sé qué... Eso siempre... Esperas un cambio del carajo, ¿sabes? Y dices tú, venga bien. O sea, adaptate mentalmente a eso. Si es verdad que tras competiciones ya te haces y dices, me va a pasar, ¿sabes? Me va a pasar y ya está. Pero muchas veces, incluso hasta al contrario, cuando pierdes, cuando empiezas a perder y empiezas a secar, que yo me miro las piernas y digo, cuando tenía 15 años, me las tenía así, ¿sabes? Nunca nos vemos bien. Siempre son pegas. Lo voy a llevar una temporada, te haces, pero sí es verdad que las competiciones y la experiencia te hacen el ver que, bueno, que hay etapas y etapas, ¿sabes? Y disfrutar lo que se puede de cada etapa y ya está. O sea, cuando estás compitiendo de la tarima y cuando no, pues de tu vida personal y de poder comer, entrenar y... Y sí que es verdad que nosotras, al ser mujeres, estamos un poco más supeditadas al estar siempre listas y bien. Que un hombre fuera de temporada está bien, sí. Una mujer, hostia, cuidado, no te pases, ¿eh? Claro, y es lo que tú has dicho, sobre todo el tema de las redes sociales. La gente a veces que tira de carrete y solamente muestra en una red social sus fotos de competición o sus fotos del book o sus fotos de donde sea. Que ve esa imagen, pero esa persona tiene un día a día, hay más meses en el año, hay una etapa de fuera de, y eso no todo el mundo lo muestra. Entonces, claro, constantemente estamos en las redes sociales viendo físicos perfectos, caras perfectas cada vez más, lleno de un filtro, lleno de esto, lleno de que ahora pongo aquí, ahora quito allá. Entonces, eso llega a confundir mucho y puede hacer mucho daño, es lo que tú has dicho. Gracias. 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 Gracias.